Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo donde os traigo una cajita misteriosa de la marca Flor de Mayo. Os cuento ahora mismo porque vamos a empezar. Bien, lo primero os cuento sobre esta cajita misteriosa. Es una cajita que ha sacado la marca hace muy poquito y yo la pedí porque en Flor de Mayo es una marca que es low cost y me gusta mucho. Y había un producto que quería reponer y digo, bueno, a ver si hay suerte y me toca en la cajita misteriosa. Pero no he tenido suerte. Pero bueno, de todas formas estoy aquí para enseñarosla, para contaros todo lo de la cajita misteriosa, para contaros lo que viene y el contenido. Y lo primero deciros que es una cajita misteriosa donde en teoría, sobre todo las primeras personas que lo hemos pedido, no sabíamos lo que iba a venir, por 9,90 con envío gratuito. Lo cual está bien porque vienen 5 productos que al final han resultado que son 6 porque viene uno extra. Bien, por el precio, sin deciros lo que es, está bien. Son 5 o 6 productos al final y al final, Flor de Mayo, pues son productos low cost, pero por low cost que sean, pues son 5 o 6 productos. Por eso un poquito la pedí. Yo tengo un producto favoritísimo de la marca, que en general es favorito de mucha gente, que es la manteca de camomila desmaquillante. Me encanta, justo lo acababa de terminar hace muy poquito y como la quería reponer, pues digo, si me toman la cajita, pues genial y encima pruebo otras cosas. Pero no ha venido esa manteca, así que ya os adelanto que esa manteca no viene. Y yo también tenía muchas ganas de probar en esta marca productos como el tónico, el gel limpiador y algún producto así un poquito más de cuidado facial. Pero no ha tocado ninguno, la verdad. Así que en ese sentido estoy un pelín decepcionada porque pensé que por lo menos uno podría venir de ese estilo, pero no ha venido ninguno. Lo que es el producto, calidad-precio, lo que es la caja, no está mal por el precio. Porque bueno, vienen varios productos que si os hacen falta este estilo, pues está bien de precio. Pero, por ejemplo, para personas como yo que quería más cuidado facial, nos lo recomiendo porque al final sí, son 10 euros, que no es mucha la inversión. Pero son 10 euros que igual no utilizáis, que lo guardáis o al final acabáis regalándoselo a alguien. Entonces, os voy a contar ahora lo que viene y ya valoramos. Bueno, lo que sí me ha gustado un poquito es lo que es el packaging en la base. Eso pues está bastante bien, la caja está bastante chula. Luego dentro viene con su clásico papel, pero de la marca, que eso está bastante bien. A ver, lo voy a apoyar. Y nos vienen unas pegatinas de la marca, ¿vale? Bueno, simplemente pues de los dibujinos, de algunas cosillas. Creo que no había así nada llamativo que contaros. Unas pegatinas, que si lo utilizáis para manualidades, para decorar los productos, está bien. Luego nos viene el pafletín, el folletín, con los productos que vienen. Que bueno, siempre está bien, tanto en las cajas de suscripción como en este estilo de cajas, por si hay algún producto que no conozcáis. Así nos vienen los ingredientes, la función y demás. Y muchas veces el precio, pero en este caso no. En este caso no vienen en los precios. Y ahora pues vamos a los productos. Vale, digamos que el más cuidado facial que nos viene en la cajita sería este pack, ¿vale? Que es una ampolla y la mascarilla facial. Que yo sí los conocía, pero nunca los he probado. Tienen buena pinta, eso sí os digo, porque se llama Mini Magic Glow. Y ya sabéis que lo glow todo me encanta, o sea que probablemente me guste. La mascarilla es facial y purificante. Y nada, bueno, vienen dos cositas en un pack. O sea que bueno, en ese sentido este está bastante bien para probarlo. Luego nos vienen... Bueno, esta es una parte que no me gustó mucho. Porque yo las conozco, que son las colonias de flor de mayo. Que a ver, está bien que nos venga una. Porque a mí las colonias de flor de mayo me gustan mucho. Las hay en Mercadona, en Primor, en varias tiendas. Y la verdad es que me gustan. Suelen ser sutiles generalmente. Algunas huelen mejor que otras. Suelen ser chiquiticas, como veis. Pero bueno, no suelen estar mal por el precio. Pero es que en la cajita nos vienen dos. Yo creo que con una estaba bien. Pero bueno. No pasa nada. Más que nada porque yo además ahora de flor de mayo. Hace poco conseguí un pack de esos del Mercadona. Y tengo otra. Pero bueno. Pues tenemos colonias. Por cierto. La que más me gustó de las dos del aroma es esta. Que es Belowed. ¿Vale? Que es así como azul. Y es agua de perfume. Y esta es Pretty. Que es como más floral. Y esta es agua de perfume también. ¿Vale? Y ambas son de 25 mililitros. Bueno. Luego nos viene un spray limpiador de manos. ¿Vale? Que el formato es bastante grande. De 100 mililitros. Y es hidroalcohólico. ¿Vale? Para la época de ahora. Y supongo que está así de fresh and crush. ¿Vale? Está bien. Pero es un spray de manos. ¿Sabéis un poco por dónde voy? Esto es como cuando hablábamos de las cajitas de la Primor Box. Que nos venían las pastas de dientes. Que es en plan. A ver. Si. La vamos a usar. Nos viene bien. Pero es una pasta de dientes. Pues esto un poco lo mismo. Que está bien. Todavía no lo he. Mira este por ejemplo. No lo he probado. Pero bueno. Que es un spray limpiador. ¿Sabes? Vale. Huele muy bien. No huele nada a alcohol. Y bueno. Con algo que es grande. Eso sí. Vale. Le paso el olor. Pero bueno. Sigamos mejor. Bueno. Luego un producto que nos viene. Es una cremita de manos. De flor de mayo. ¿Vale? Esta es hidratante. Con aceite natural de rosa mosqueta. Regenera y nutre. Y yo esta la conozco. Porque la he visto a veces en reviews y tal. Y sé que funciona muy bien. El tamaño es bastante grande. De 100 mililitros. Pero lo bueno es que viene precintada. Y es que yo tengo varias abiertas ahora. Así que esta por ejemplo. No la voy a estrenar todavía. Pero sí que la voy a guardar. Porque bueno. Las cremas de manos siempre está bien tener alguna. Eso sí que es verdad. Y esta sé que funciona muy bien. Creo que es de la línea. De las últimas líneas que han sacado en flor de mayo. De cosmética y tal. Así que bueno. Pues por lo menos hay un producto. Que me llama un poquito más la atención. Pero bueno. Y nada. Luego solo nos queda el que metieron extra. Que es una bomba de sal. ¿Vale? Para el baño. Que tenemos por aquí. Esta se llama verbena. Y lo malo para mí. Que también lo digo para personas que os pase lo mismo. Yo es que no tengo bañera. Más que nada. Pero bueno. No pasa nada. Mis padres por ejemplo. Sí. En casa tienen. Y si no. Pues para algún sorteo y demás. O se la doy a alguien. Y ya está. ¿Qué voy a hacer? Pero yo en mi casa. Tengo plato de ducha. Ya. Así que. Bueno. Y con todo esto. Pues os digo. ¿La cajita misteriosa merece la pena? Depende. Si os interesan los productos. Sí. Si no. No. Obviamente. ¿Vale? Tampoco tiene mucho misterio. ¿Hay cosas interesantes para probar? Sí. El a mil que más me ha llamado la atención. Es el pack. Y la crema de manos. Lo que pasa que esta voy a tardar en probarla. Porque. Ya os digo. Que tengo varias abiertas. Y no quiero abrir muchas. Porque se tardan mucho en gastar. Bueno. Depende un poquito del tamaño. Pero. Se tardan en gastar. Lo demás. Pues sí más. Está bien. Porque todos los productos al final son para utilizarlos. Pero sí más. La verdad. Así que nada. Decidme a ver qué os ha parecido. Qué os parecen estas cajas misteriosas. Si os gusta probarlas. O no os gusta probarlas. A mí es que me gusta un poquito lo que es el misterio. Por eso muchas veces las cojo. Porque luego me llegan. Veo los productos. Y medio me arrepiento. Pero me gusta mucho ese toque de misterio. Y por eso muchas veces las acabo cogiendo. Pero claro. Dependiendo un poco de los precios también. En estos precios me puedo arriesgar. Claro. Cuando son un pelín más caras. Ya me lo tengo que pensar un poquito más. Pero bueno. Contadme a ver qué os ha parecido. Y si os gustan este estilo de cajitas misteriosas. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y si os ha gustado. Os invito a que os suscribáis a mi canal. Para seguir viendo este estilo de vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.